Hola amigos, bienvenidos al primer programa del año de la esencia. El podcast de Matarromera donde brindamos con todos vosotros estéis donde estéis, porque nos encanta acompañaros mientras vais a trabajar, a recoger a los niños, cuando hacéis deporte o cuando sacáis a pasear a vuestra mascota. Haced de este vuestro momento y si encima lo hacéis junto a una copa de vino os aseguramos que la experiencia puede ser memorable. Ya hemos dejado atrás las navidades más extrañas de nuestra vida, esas en las que hemos entremezclado los brindis presenciales con los virtuales, esas de comer ser roscón de paseo antes del toque de queda, esas en las que compartimos las 12 uvas por videollamada y esas en las que el deseo más anhelado y repetido ha sido que este 2021 nos empieza a devolver nuestras benditas rutinas. Como sabemos que ya estáis un poco cansados también de escuchar a Filomena, nosotros vamos a seguir este año compartiendo buenas noticias, que también las hay, ayudándoos a desconectar, a disfrutar alrededor de este fascinante mundo del vino del que seguiremos aprendiendo y descubriendo aspectos muy interesantes. Por eso, en el programa de hoy, descorchando un sinfín de contenidos que hemos hecho para que os esperemos que os gusten y una entrevista muy interesante para conocer hacia dónde se dirigen los perfiles profesionales en nuestro sector. Os saluda Roberto Sán desde el viñedo cubierto bajo un manto blanco blanco. ¡Comenzamos! La esencia del vino, el podcast con más sabor para descorchar cuando quieras. He dicho que año de nieves, año de bienes, así que vamos a ver si esto es verdad y el refranero popular nos da la razón y empezamos 2021 con buenas noticias. Rebeca Bezos, feliz año. Las tenemos, Robert, y además buenas noticias para esta casa. Si en el último programa os avanzábamos que Mina Rose Prestigio había sido seleccionado como el mejor rosado 2020 por la plataforma Women Wines, cerraron el año nombrando a Matarromera Esencia, vino imprescindible y a ti, Robert, mejor Vircom 2020. ¡Enhorabuena! Muchas gracias, Rebe. Muchas gracias sobre todo a nuestras amigas de Women Wines por estos premios que tanta ilusión nos hacen y que contribuyen a que sigamos esforzándonos cada día por hacer mejor nuestro trabajo. Otra gran noticia que nos llega desde Portugal y que pone de manifiesto el esfuerzo y apuesta del sector por la investigación. La Universidad de Trasos Montes y Alto Douro ha diseñado un biosensor para la detección rápida de COVID basándose en la tecnología utilizada para la identificación molecular de las variedades de vino. ¿Me está diciendo esto en serio? Cuenta, cuenta. Pues sí, según informa esta universidad en un comunicado recogido por el periódico mundo portugués, el prototipo, que está a punto de concluirse, garantiza resultados en 20 minutos y no requiere de personal especializado para realizar las pruebas. El equipo de investigadores considera posible un uso masivo del nuevo prototipo este 2021. Pues enhorabuena a proyectos como estos que contribuyen a seguir siendo muy positivos. Y que tanto necesitamos, Robert. Otra buena noticia, cuyo origen es también la universidad. Según publica la revista digital del vino Vinetur, una nueva investigación sugiere que el vino tinto y el queso no solo son una combinación perfecta, que sabemos que lo es, sino que podrían reducir el riesgo de sufrir Alzheimer. El estudio, llevado a cabo por la Universidad Estatal de Ioba, ha analizado datos biomédicos de 1.700 participantes en el transcurso de 10 años. Estupenda noticia. Hablando de queso y vino, no sé si saben a nuestros oyentes del podcast que nuestro presidente, Carlos Moro, fue el primer creador de la guía de vinos de quesos de España. Así que una persona tremendamente vinculada al mundo del vino y tremendamente vinculada al mundo del queso. Así que quede con queso y vino. Finalizamos este repaso de actualidad y no hacemos esperar más a nuestro primer invitado del año. Sabemos que para elaborar un buen vino es fundamental la zona, el viñedo, el clima, pero no menos trascendente es el papel de las personas. Y precisamente de eso vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel Navarro, vicepresidente y CEO de Catenon, que es una empresa multinacional dedicada a la búsqueda global de profesionales basada en tecnologías del dato y soluciones digitales de talento. Miguel Ángel es licenciado en administración y finanzas, especializado en auditoría y comercio exterior y cuenta con una dilatada trayectoria como directivo en compañías como Grupo Puyo Citroën o Bupa Group. En el año 2000 emprende el proyecto de su vida con la fundación de Catenon Group, especialista en soluciones de talento global con la utilización de la tecnología e innovación, como hemos dicho, y con presencia actualmente en más de 40 países. Conferenciante habitual en congresos, universidades y escuelas de negocio, es una de las personas con mayor conocimiento sobre recursos humanos, talento y gestión de personas. Y precisamente como os adelantaba, de las personas, en este caso del mundo del vino, y hacia dónde se encaminan los perfiles profesionales, queremos hablar con él en nuestro primer vino para dos del año. Hola Miguel Ángel, un placer contar contigo en nuestro espacio de entrevistas. ¿Qué tal has comenzado este 2021? Muchas gracias Roberto, feliz año. La verdad es que hemos empezado bien y un placer estar con vosotros, con Grupo Matarromera, en este primer vino del año. El 2021 ha empezado muy bien, creo que tenemos que ser optimistas ante cualquier situación, porque con trabajo, visión, tecnología y un producto diferenciador, yo creo que puede ser una ventaja para este año. Y eso nos pasa a Catenon y nos pasa a Grupo Matarromera. Sí, eso decimos, que somos más de ver la copa y la botella medio llena y esperamos con ilusión que este 2021 nos devuelva un poco lo que nos ha quitado 2020, ¿verdad? Correcto, correcto. La verdad que sí. Yo creo que en la vida hay que ser optimista y por eso, ya tenemos una situación que es la que hemos estado viviendo y sirve de partida solamente para mejorarlo. Claro, sin duda. Venimos precisamente de un año difícil, como comentábamos, para todos los sectores y en concreto muy especialmente para este nuestro del vino. ¿De qué manera lo habéis percibido en Catenon vosotros? Mira, ha sido un año complicado, yo creo que principalmente por la falta de visibilidad, ¿no? Incapacidad de hacer previsiones por la cantidad de desinformación o información confusa que teníamos. Pero creo que también esta pandemia ha ayudado a acelerar nuestros procesos de transformación, de digitalización y sobre todo también de innovación en nuestras compañías. Cambios en modelos de negocio de muchos sectores, en muchos sectores. También estos cambios, como vemos, han venido para quedarse. Son cambios que se intuían a medio o largo plazo, pero que realmente la pandemia ha hecho acelerarlos. Y también mucho en cambio son los perfiles profesionales que se demandan. Y una cosa muy positiva, un aumento en la conciencia social para ayudarnos entre nosotros, ayuda a las personas. Yo creo que esta situación nos ha hecho una sociedad mucho más humana de la que estábamos anteriormente. Sí, yo también pienso que de cada situación de estas características adversas yo creo que hay que ver una oportunidad, como bien comentabas. Y también pienso que la empatía y la actitud colaborativa ha aflorado más. Hablabas de transformación y el mundo del vino es habitualmente encasillado como tradicional. ¿Esto está cambiando? ¿Esta época ha hecho que se esté cambiando también en este sector del vino? ¿Cada vez más reclaman los servicios de compañías como la vuestra en el sector del vino? Mira, yo creo que el sector del vino, el mundo del vino, está evolucionando mucho. A mí me gusta porque sin perder la esencia, la tradición y los valores, se ha sumado con mucha fuerza la digitalización. Creo que el mundo del vino es uno de los sectores que tenga una mejor oportunidad en estos momentos vía justo a la comercialización, no a la digitalización, comercializando en muchos países, nuevas formas de hacer cazas con los clientes. Creo que viene un momento espectacular para el sector. No todo es 100% digital, ni todo es 100% analógico. Yo creo que el mundo del vino une la esencia de los dos mundos. Y luego, por supuesto, yo creo que cada vez nos reclaman mucho más nuestros servicios, compañías como Mato Romera en todo el mundo. Sí es verdad que tengo que decir que igual que es habitual usar nuestros servicios en muchos otros países, por ejemplo en Francia o en Italia o en Chile, incluso en Estados Unidos, en España hemos ido más a hacer las búsquedas nosotros mismos, pero nos hemos dado cuenta que con esta digitalización se requieren nuevos perfiles, perfiles diferentes a los que estamos habituados en el mundo del vino y se han requerido servicios como compañías, como Catano para apoyarnos. Sí, precisamente es lo que te iba a preguntar, que claro, el mundo ha cambiado mucho, el mundo del vino también, lógicamente, estos últimos 20 años ha evolucionado quizás más que en los anteriores 50, el enoturismo, la profesionalización, la digitalización, la comercialización y la internacionalización en un mundo cada vez más global, entiendo que exigen perfiles distintos. ¿Y cuáles son estos perfiles, cuáles son los más demandados por parte de las bodegas y los que son más difíciles para, a vuestro juicio, encontrar o buscar? Mira, durante el año pasado, en el 2020, la principal en fúsquedas que hemos hecho en Catano, en todo el mundo, dentro del mundo del vino, ha sido puesto de dirección general, directores comerciales, directores de e-commerce, directores de nuevos mercados o área managers, brad ambasados, personas para exportación, perfiles también de enólogos con sólida experiencia y un perfil que tú has dicho anteriormente también, que es la parte de responsables o directores de enoturismo. Pero también en los consejos de administración de las compañías, hemos hecho muchos puestos de consejeros que apoyen hacia la transformación digital que tienen que requerir todas las compañías bodegueras en perfiles de consejeros y con experiencia tanto en otros sectores como en digitalización. Y luego, con lo que me preguntabas, Roberto, de la dificultad, a mí, fíjate, yo haría una reflexión. Yo no veo dificultad en buscar estos perfiles para el mundo del vino. Lo que tenemos que trabajar todos juntos es hacer mucho más atractivo el sector del vino para trabajar. Yo creo que es el sector, de verdad, y no es porque estemos hablando tú y yo, de los que me parecen más atractivos para una carrera profesional. ¿Por qué? Porque te decía, es un sector apasionante y una cultura, tradición, personas con un magnífico momento de transformación que va a requerir nuevos modelos de negocio, nuevas formas de vender, nuevas formas de producir y nuevas formas de cómo innovar. O sea, me parece que es el momento perfecto para intentar probar una nueva experiencia en un sector que, aunque es conocido como usuarios o como consumidores, del punto de vista profesional, creo que tenemos que darle más notoriedad, ¿no? Lo suscribo totalmente. En primera persona soy un embajador enamorado de este mundo y un apasionado de este mundo, pero además es que lo veo en primera persona. Creo que cualquier sector vinculado con la naturaleza o vinculada con el medio ambiente, con la sostenibilidad y con algo tan natural que forma parte de nuestro día a día y de nuestra vida como es el vino, un producto que forma parte de la dieta mediterránea, creo que tiene muchísimos ingredientes para que no falle. Es un maridaje estupendo. Si le sumamos, además, como comentabas, la transformación digital, el big data, el e-commerce, las redes sociales, la agricultura 4.0, pues prácticamente hemos pasado a tener una realidad absolutamente atractiva. Y esto me imagino que habrá propiciado el acceso de nuevos perfiles a las bodegas. A mí me gustaría que nos comentaras Miguel Ángel qué formación tienen estos puestos o los oyentes que nos escuchan que les apasiona o que les interesa este sector. ¿Qué formación tienen que tener estos puestos? ¿Hacia dónde va? Mira, yo he visto varios temas. Uno es incorporar personas que vengan de otros sectores con experiencias distintas que nos puedan aportar en todo esto que está cambiando dentro de nuestro sector. Pero también he visto grandes profesionales que conocen muy bien el sector que podemos transformarles hacia lo que viene. Hacer un reskilling también de estos equipos. O sea, estamos ante una gran oportunidad, Roberto. Es, como decíamos, esta pandemia va a acelerar muchos cambios. Los tamaños de nuestras bodegas son compañías que pueden permitirse acelerar esta transformación atrayendo talento de fuera, como decíamos, haciendo un reskilling hacia la digitalización, hacia la innovación de la gente que conoce el mundo del vino, que ya tiene esa experiencia que estamos buscando para aportarlo. Y en cuanto a formación, pues cada vez hay más personas tituladas, superiores o medias para esos puestos de dirección o mandos intermedios que estamos buscando en las compañías, muchas personas con experiencia internacional y en compañías multinacionales, que tampoco trabajar en multinacionales es la panacea. Al final se despersonaliza una compañía, con lo cual también muchas veces las personas quieren ser parte o se quieren ser parte de un proyecto. Con lo cual, el tipo de compañía que tenemos, el tamaño de compañía que tenemos, el sector, todo lo que hemos hablado de cultura, hace que tenemos que aprovecharlo, pero de verdad que ser una referencia para fichar a las personas. Y te digo una cosa, formación en transformación digital, en nuevas tecnologías, analítica del dato, toda la parte de e-commerce, mucha parte, como tú bien haces, Roberto, en el tema de redes sociales y comunicación. Creo que es un sector también el que toda la parte de comunicación, Matarromera es un referente, pero muchas compañías necesitan seguir un poco el camino que estéis marcando vosotros. Y luego también, en lo que hablamos de los miembros del Consejo de Administración, además de la sólida experiencia y contrastada en el mundo internacional, mundo global, mundo de tecnología, porque también muchas veces perdemos la cabeza en que todo es tecnología, cuando realmente yo creo que la tecnología tiene que ser parte del ADN de la empresa. Por ejemplo, ¿cuántas veces se cae un servidor hoy en día en nuestro trabajo? Poquísimas. Cuando empezábamos en Caterno hace 20 años, tenemos una persona mirando el servidor constantemente. Hoy en día ya toda la nube, ya no hay esos grandes problemas de tecnología. ¿Qué pasa? Que la tecnología tiene que ser el vaso conductor, muchas veces, de la estrategia nuestra como empresa. Entonces, todo eso unido hace que los perfiles estén cambiando, pero también que aprovechemos la gente buena que tenemos ya en el sector para ayudarles a dar un paso hacia la transformación. Me parece muy interesante. Yo creo que tenemos que aprovechar nuevos perfiles que le aporten oxígeno, yo creo que es fundamental, y la experiencia y la capacidad de aquellos perfiles que llevan tiempo y que pueden seguir sumando y simplemente con un cierto restyling, pues pueden incluso sacar más partir, tener una gran proyección y aprovechar todo el talento y el conocimiento que tienen de la materia. Y Roberto, que de verdad que la gente quiere aprender, y esto va de personas, y de verdad que creo que el reto que tenemos es transformar nuestra sociedad, creo que somos más humanos por lo que decíamos anteriormente, que la pandemia ha humanizado a la sociedad, pero también creo que es un momento de dar un paso adelante en un sector referente en España, como es el mundo del vino, de que demos un paso de liderazgo y de transformación. Bueno, hablabas de personas y también nos gustaría, tenemos una rutina y es que a las personas que vienen a esta sección de Vino para Dos les sometemos a un fácil, sencillo, cómodo test para conocer un poquito más sobre vuestra figura. Y nos gustaría empezar contigo con la pregunta de blanco o tinto. A mí siempre soy más de tinto, siempre he sido más de tinto, quizás porque lo he vivido en casa y me encanta el vino tinto. Sin descartar el blanco tampoco, que también viví en Galicia y en algunos otros sitios con los buenos albariños y buenos vinos de rueda. Hay vinos buenos en todas las regiones de España, eso es verdad. ¿Y solo o en compañía? Yo soy una persona muy abierta, yo siempre con personas y contigo encantado. Eso lo tenemos pendiente, estamos deseando que este nuevo año nos permita oír muchos brindis de copa. ¿Momento del día que prefieres para beber vino? Yo en la hora del almuerzo, en la hora de comer. Ah, mira, sí. Con un buen pineto, ¿verdad? A mí siempre ha sido, creo que los españoles hacemos muchas cosas en la mesa, ¿no? Desde celebraciones, familiares, por cambio de trabajo, por promociones, porque haces una petición de mano, porque la empresa te va bien, porque estás con tus amigos que hace muchos que no ves. Yo creo que el momento de comer en España es impresionante. Cada vez que viajo por mis oficinas y la gente veo que come en Holanda a las dos y media y una ensalada y tal, un sándwich. Esto no es vida. La vida es juntarte con la gente que quieres y ese rato, con un buen vino, me parece espectacular. Una bendita costumbre, socializadora, integradora, sí, sí, una bendita costumbre. ¿Y con qué plato te encanta maridar el vino? Dinos uno, por ejemplo, que te apasione. Pues mira, querido amigo, a mí me tocó el servicio militar, pues yo soy todavía de los que hizo la mili. Me tocó en Villanula, al lado de Valladolid, y es que no olvido el lechazo que me metía ahí haciendo el servicio militar. Qué rico, qué rico, qué rico. Buen validaje ese, con ese tinto, ¿verdad? Un tinto de matarromera y un buen lechazo. Ahí estaba, ahí estaba, ahí está. Para abrir boca. Oye, ¿y un lugar donde te perderías y qué vino te llevarías a ese lugar? Mira, yo me perdería, ahora mismo, recuerdo una película de, creo que era Russell Crowe, que era un momento en la vida, algo así, que era un broker de bolsa en Londres y le tocó heredar en la Provence, un villedo. Pues yo haría eso mismo a veces, pero en la revidora del Duero, y con un matarromera prestigio, que sabes que es mi vino favorito, es que en todas las celebraciones de casa, muchas de ellas, siempre ha estado presente. Qué buen gusto hay en casa de los navarros, ¿eh? No, no, y fíjate que tuve un sustillo con mi padre este verano pasado, y como salió todo bien, gracias a Dios, llamé a Matarromera y hice un pedido para celebrarlo. O sea, siempre estáis ahí. Gracias, gracias. Siempre brindando por las cosas buenas que hay que poner en valor. La verdad es que la vida es para celebrarla. Acabamos de comenzar, como decíamos, este año. ¿Por qué motivo te gustaría brindar, Miguel Ángel, para este 2021? Mira, pues uno, obvio, ¿no?, que es el tema de que todos tengamos salud y que podamos disfrutarlo, pero otra parte también es que todos estos valores humanos que ha despertado la pandemia entre nosotros, como sociedad, que perduren, que no nos olvidemos de lo que se ha humanizado la vida por culpa de este maldito virus, ¿no? No lo olvidemos porque creo que es un momento ahora de sociedad en el que ayudarnos, apoyar a la gente, entender más a los otros y de compartir. Esto va de compartir, creo que a mí sería el brindis. Que nos dure mucho, que nos dure mucho, Miguel Ángel. Pues muchas gracias de nuevo por estar en la esencia del vino y os deseamos desde Matarromera muchísimos éxitos para ti y para todo el equipo de Catenón en este nuevo año. Muchas gracias, querido amigo, y que lo celebremos juntos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hola, Javi. ¿Tú eres de los que ha aprovechado el temporal que hemos sufrido para hacer muñecos de nieve por la ciudad? Hola, Roberto. Y feliz año. Pues no, no he sido mucho de hacer locuras en la nieve, que está muy peligrosa. Pero lo que sí te puedo contar es cómo ha afectado Filomena al viñedo. Empezabas el podcast diciendo que año de nieves es un año de bienes y esperamos que esto en 2021 se convierta en una gran verdad. Vamos a hacer un pequeño repaso a qué ha pasado en las últimas semanas en el viñedo. Durante los meses de septiembre y octubre hemos vivido la vendimia y posteriormente ha tenido lugar la poda en seco, con la que la planta se ha comenzado a preparar para un largo periodo de letargo. Estamos en un estado de parada vegetativa en el que la savia deja de circular por la planta y frena su ciclo. Es un periodo como de hibernación en el viñedo, en el que la planta está descansando. Podemos decir que está reponiendo fuerzas. Y tras este periodo, Javi, ¿qué está pasando en estos momentos en el viñedo? Pues mira, estamos en invierno y ahora lo normal es que haga frío, como lo estamos notando ahora mismo estos días aquí en Valladolid. E incluso es normal que nieve. Y la naturaleza, que es muy sabia, mucho más que nosotros, está más mentalizada de esto que nosotros. La diferencia es que el viñedo ha estado preparándose durante meses para este frío, mientras que nosotros nos sorprendemos año tras año de que en invierno haga frío. Sí, sí, pero una cosa es que haga frío, que para eso estamos aquí en Valladolid, y otra cosa es que nieve como ha nevado. Totalmente. Pero bueno, ahora mismo te diré que Filomena y la nieve están afectando positivamente al viñedo, ya que esta densa nevada que hemos visto estos días en el campo, aporta uno de los elementos que más necesita la planta, el agua. Además, como la nieve se está derritiendo lentamente, esto supone un aporte de humedad y garantía de agua en la profundidad. Además, otros elementos climatológicos, como pueden ser las heladas o la cencellada, que estamos viendo también estos días en el viñedo, tampoco afectan negativamente, ya que, como hemos dicho, la planta está en total parada vegetativa y está preparada para todo lo que pueda venir. Podemos estar tranquilos. Esto, como en Fórmula 1, es como un stop and go. Así que, bueno, ya sabéis que estos y otros contenidos interesantes los tenéis siempre en nuestro blog del Vino en Internet. Así que vamos a seguir. Pero, Javi, yo no tengo ningún problema, te lo reconozco, si nos alejamos un poco del frío y nos vamos a un destino un poquito más cálido. Pues, uy, qué bien suena esto. Mira, te lo compro. Esta semana vamos a irnos a una ciudad en la que las máximas ahora mismo son de 15 grados, unos 10 o 12 más que aquí. Ya solo por eso apetece. Nos vamos a ir a Écija, a Sevilla, al restaurante María Castaña. Lo que me gusta a mí, Andalucía. Javi, ¿qué podemos encontrar en la cocina de María Castaña? Pues mira, podemos encontrar el estilo innovador que aporta su chef, Manuel Avellaneda, pero sin dejar de lado los platos clásicos de la gastronomía andaluza. Como sabes, Écija es conocida por ser la ciudad de las Torres. Y este restaurante, que tiene tres plantas y una increíble terraza, cuenta con unas vistas privilegiadas desde las que se pueden ver algunas de ellas. Cuéntame algunos maridajes que podamos disfrutar allí. Pues mira, te propongo disfrutar de dos platos que sé que te van a gustar. Primero, un tomate raf con burrata al pesto de aceite de oliva virgen extra, que vamos a maridar con un delicioso en Mina Rosé. Y después te propongo unos gambones en tempura de quicos con hummus de aguacate. Y este lo vamos a maridar con un Oinoz by Claude Gross, uno de nuestros tintos de Rioja. Me parece estupendísimo. ¿Y cómo podemos reservar mesa? Pues mira, para reservar en el restaurante María Castaña puedes hacerlo a través de su web, a través de sus redes sociales o en el teléfono 634-79-3581. Pues muchísimas gracias, Javi. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Matarromera.es Visita nuestra tienda online. De vino en vino, sin ir de tienda en tienda. Estamos en pleno invierno, con temperaturas gélidas, tardes más cortas y más tiempo en nuestras casas. ¿Eso es un problema? Pues estoy seguro que no, porque con las recomendaciones que nos ha preparado María Arguelles sobre películas que tienen una especial vinculación con el mundo del vino y que podemos aprovechar en nuestro cine de ciclo de manta y vino, que es lo que os proponemos hoy, porque todos hemos escuchado esta sintonía de Falcon Cress y de Ángela Chanin, que dieron muchísimo juego en los años 80, pero estoy seguro que hay mucho más que Ángela Chanin, ¿no? ¿Qué tal, Roberto? Pues sí, ya que las temperaturas acompañan a quedarse en casa, vamos a hacer un repaso por alguna de las películas que tienen el vino como argumento y así damos alguna idea para que nuestros oyentes disfruten en casa este fin de semana. Vamos a empezar con Encadenados, que es todo un clásico en blanco y negro, dirigido por Alfred Hitchcock en 1946, con Cary Grant e Ingrid Bergman, con espías enamorados, nazis y una misteriosa botella de vino que es el hilo conductor de una trama de espionajes con emocionantes escenas en una gran bodega. Un clásico. Otra película puede ser Un buen año, con Russell Crowe y Marion Cotillard. Es una comedia romántica que está disponible en Apple TV y trata de un corredor de bolsa londinense que hereda de su tío un chateau donde pasó muchísimos momentos de su infancia. La recomendamos no tanto por la historia, que la verdad es que es bastante previsible, sino por los maravillosos paisajes de la Provenza que podemos ver. Muy bien, ¿sabimos? Entre copas. Es una comedia dramática ganadora de un Oscar al mejor guión adaptado y dos globos de oro, que cuenta la historia de dos amigos que hacen un viaje por los viñedos de Santa Bárbara, en California, antes de la boda de uno de ellos. Realmente la excusa del viaje es el vino, pero luego se descubre que cada uno de ellos busca cosas diferentes. Esta la tenéis disponible en Amazon Prime. Un peliculón. El camino del vino. Es una comedia argentina divertidísima, que narra la historia de un famosísimo sommelier que pierde el paladar al llegar al evento Masters of Food and Wine. Imagínate qué situación, Roberto. Sí, así es. En su intento por recuperarlo, el sommelier conocerá diferentes aspectos del vino en los que no había reparado. Y esta se puede ver en Apple TV. Estás muy graciosa, pero yo sé, María, que muchos de nuestros oyentes quieren una sentimentaloide para ver con su pareja en el sofá este fin de semana. Pues mira, Roberto, una película que, claro, no podía faltar en nuestra lista es precisamente Un paseo por las nubes. Es una de las películas, yo creo, más culpables de la concepción romántica del trabajo en una bodega. Con Keanu Reeves, Sainte-Anna Sánchez Gijón y Anthony Quinn, se basa en una película italiana que cuenta la historia de un soldado estadounidense y una joven mexicana que teme volver al viñedo de su tradicional familia porque está embarazada. Un poquito pasteloide, pero... Demasiado para mi gusto. Sí, pero bueno, recomendable también. Vamos con otra. Mira, Nuestra vida en la borgoña. Es una película francesa que cuenta la historia de la familia de Jean, que dejó su borgoña natal para dar la vuelta al mundo y al enterarse de la inminente muerte de su padre, pues decide volver y recuperar la relación con sus hermanos. Es una película, Roberto, con una fotografía preciosa y está disponible en Apple TV. Bueno, venga, vamos con la última. Pues la última es El sumiller. Es una película que podemos ver en Netflix. El título original es Sancourt, que cuenta la historia de Laia y de su aspiración a convertirse en el mejor sumiller del mundo a través de un importante certamen de vinos que se celebra en París, donde transcurre parte de la película. Y además creo que ahí nos vas a contar un documental. Sí, y es que además de estas películas hay un documental muy interesante llamado Un año en Borgoña, que relata el trabajo de varios sonólogos en esta región vitivinícola francesa, que hace un recorrido por el ciclo de vida completo de las variedades de uvas de esta región y verdaderamente muestra la atención y el esfuerzo de los viticultores durante todo el año en el campo, que es un trabajo muchas veces desconocido. Así es. Y nada, esperamos que nuestros oyentes hayan cogido alguna idea para disfrutar en casa con una mantita y, por supuesto, una copa de vino. No os preocupéis si no habéis apuntado todas, que os las vamos a ir recordando. Además, ya sabéis que este podcast les podéis escuchar tantas veces queráis. Pero también en nuestras redes sociales os vamos a ir compartiendo todas estas películas y dónde se pueden ver para que las podáis ir disfrutando. Has sugerido películas y algún documental y ahora nos toca que nos recomiendes un vino, María. Pues mira, Roberto, creo que para empezar bien el año había pensado en Emina Reserva. ¿Qué te parece? Es un vino de la variedad Tempranillo, de Bodega y Mina, en Balbuena de Duero, que solo se elabora las añadas aptas para su calidad y, además, tiene una producción muy limitada por la minuciosidad y esmero con el que se elabora. Se hace primero una doble selección de la uva, primero en el campo y luego en Bodega, y, además, realiza su fermentación maloláctica en barricas de roble francés Allié. Es un vino intenso, de fruta negra, con suaves especiados, que, por supuesto, además de con una buena película, marida a la perfección con carnes rojas, con el tradicional lechazo o cochinillo castellano y también con pescados al horno o quesos curados. Pues muchas gracias, María. Me parece un vinazo estupendo para disfrutar en estos días de invierno y que podéis encontrar en nuestra tienda online, ¿verdad? Siempre. www.tienda.matarromera.es Estupendo. Pero antes de despedirnos, queríamos compartir con vosotros otra recomendación en primicia. Ya sabéis que os queremos contar siempre a vosotros lo primero, y es que Bodega Matarromera y Bodega Emina ponen en marcha visitas virtuales en 3D, lo habéis escuchado bien, en 3D, guiadas por nuestros compañeros profesionales de no turismo y que incluirán una cata de tres vinos dirigida desde la casa. Se pueden reservar ya en sus webs y tienen una duración aproximadamente de 60 minutos para disfrutar con la familia, con amigos, bueno, desde donde queráis, porque esto es virtual, así que podéis realizar una visita desde cualquiera de vuestros terminales con una maravillosa cata. Así que no lo dejéis y disfrutadla desde ya. Venga, va, la última y nos vamos. Venga, va, la última y nos vamos. Y la vida con una copa llena de pasión. ¡Salud!